Hola Sala Celeste, hoy les voy a leer otro cuento. Este cuento se llama Por Cuatro Esquinitas de Nada, del autor Jérôme Rullier. ¿Nos preparamos para escucharlo? Vamos a prepararnos las orejas. Abrimos bien grandes nuestros ojos y nos ponemos los anteojos. Por Cuatro Esquinitas de Nada Cuadradito juega con sus amigos ¡Es hora de entrar en la casa grande! Pero Cuadradito no puede entrar, no es redondo como la puerta. Cuadradito está triste, le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo! le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer! Dicen los redonditos. ¡Soy redondo, soy redondo, soy redondo! Repite Cuadradito. ¡Pero no hay nada que hacer! ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh no! dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tienen que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan cuatro esquinitas, cuatro esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande, junto a todos los redonditos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. La semana que viene les voy a contar otro cuento. Les mando un beso muy grande. ¡Chau chau!